El equipo de Santorelli, Flandria, frente a colegiales. Llegará este gol de tiro libre de Alejandro González. Para el equipo del loco Omar Santorelli en el Carlos V. En el segundo tiempo, Flandria se ponía en ventaja. Llegará la expulsión de Jorge Balandra. El defensor. Por esa falta a Barrientos de la doble amarilla. Se quedaba con 10 colegiales que perdía por 1 a 0. Ferraresi también se fue expulsado. Orsi que le da, era el empate. Y Fernández que tapa.